proseguir con la investigación de los posibles actos de corrupción en los que habría podido incurrir Carlos Renato Moreno Chacón, ex consejero presidencial en materia de salud y los que resulten responsables de acuerdo a los hechos descritos, así como también investigar a otros posibles delitos investigar los convenios y contratos que se han firmado entre el CIS, Minsa de Salud y Ministerio del Interior con entidades prestadoras de salud y públicas y privadas hemos invitado al señor Aldo Humberto Periano de Castillo quien ha solicitado reprogramar su participación por motivo de salud estaremos reprogramando para la siguiente sesión así también tenemos como invitado al señor Raúl Chauquispe, obispo auxiliar de Lima en calidad citado para que pueda... Presidente, había pedido una... someter a votación, si fuera tan amable ok, habiendo el coro un reglamentario vamos a pedir, vamos a solicitar el voto de pedido de colega Segundo Tapia y la colega Estés Saavedra para que la señora Malca Maya Albaracín pase a condición de investigada los están de acuerdo, sírvanse levantar la mano por unanimidad gracias que pase por favor el señor Raúl Chauquispe solicito la exoneración de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados los que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano por unanimidad gracias 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 dejamos constancia que tanto en el caso anterior como en este caso también viene acompañado de su abogado ya después de la bienvenida informar que ha sido convocado para informar sobre los temas para los cuales ha sido citado de acuerdo al oficio correspondiente por lo tanto tiene usted 15 minutos para poder explicar los temas que están en el documento de invitación para luego pasar a las preguntas pertinentes tiene usted el uso de la palabra muchas gracias señor Héctor Becerril buenas tardes con todos quisiera ceñirme al cuestionario que el señor presidente de la comisión me ha hecho llegar para un poquito poner el marco de de los hechos el primero de abril de este año se suscribió un convenio marco entre el seguro integral de salud CIS y el arzobispado de Lima dicho convenio tenía como única finalidad el colaborar con el sistema estatal de salud tratando de beneficiar a los pobres ese fue el motor de este convenio el tratar de ayudar para que tantos enfermos tantos pacientes que claman por una atención pronta la tuvieran con fecha 24 de agosto dando cumplimiento poniendo en acción ese convenio marco se suscribió un convenio específico entre el arzobispado de Lima y el CIS y luego entre el arzobispado de Lima y el centro de especialidades médicas y de osteoporosis con esa intención de poder viabilizar este convenio marco insisto tratando de ayudar a los pobres para que estos puedan ser atendidos en un lugar en un centro médico que satisfaga sus expectativas que tuvieran una pronta atención y sobre todo pues cumpliendo esos ese acceso a un a unos buenos equipos médicos esto no resultaba posible a corto plazo con los centros médicos parroquiales porque había que ponerlos un poquito más con mejores equipos modernizarlos y acondicionarlos para cumplir con las exigencias que nos hacía el seguro integral de salud esto como digo no era factible a corto plazo quiero resaltar que tanto el convenio específico como el convenio con la clínica fueron presentados como necesarios por el entonces asesor presidencial doctor carlos moreno y los funcionarios del cis siempre con esta idea de atender a los más pobres respecto a a la firma a la firma del convenio la hizo tal como se estipula en la firma el señor representante legal del arzobispo de lima ingeniero walter muñoz show sobre si los afiliados al seguro integral de salud recibían asistencia en los centros de salud administrados por el arzobispado pues pues no no recibían asistencia en los centros de salud parroquiales todo esto iba a ser recién innovado con este convenio marco otra pregunta que se me hace es si los motivos por los cuales han señalado mediante comunicado público que el arzobispado de lima dejó sin efecto el convenio suscrito con el centro de especialidades pues lo que se dejó sin efecto señor presidente fue el convenio específico de gestión para el financiamiento de las prestaciones de salud celebrado entre el CIS y el arzobispado de lima con fecha como he mencionado el 24 de agosto dicho convenio fue dejado sin efecto mediante una adenda resolutoria de fecha 4 de octubre del 2016 tampoco se acordaron tarifas entre el arzobispado y el CIS estas son las que establece el CIS y según se me indicó son las mismas que se aplican a toda entidad que suscribe este tipo de convenio y que además están recogidas en el mismo es decir no ha habido en ningún momento un tratamiento especial o un acuerdo que no esté dentro del marco de la ley de lo estipulado por el CIS respecto a mi relación con el ex consejero presidencial el doctor Carlos Moreno pues debo de manifestar que lo conozco desde hace varios años dado al vínculo con la devoción al señor de los milagros de donde él participa activamente siempre se mostró como una persona servicial solidaria ha colaborado en atender médicamente a religiosas religiosos sacerdotes y gente necesitada y además puedo decir de su trayectoria médica en el hospital Loaiza luego respecto a mi relación con los representantes de la clínica de especialidades médicas tengo que decir que los conocí por primera vez el 22 de agosto día en que a requerimiento del doctor Moreno asistimos el señor representante legal del arzobispado y yo a esta clínica ubicada en la avenida Benavides ahí conocimos la infraestructura y el equipo moderno que esta contaba lo que nos motivó a querer por eso incluso firmar este convenio porque veíamos una gran posibilidad de mejora en la salud a los pobres que pudieran tener un acceso a una infraestructura digna en donde ellos sean atendidos también con esa disponibilidad y capacidad médica la segunda vez que vimos a las autoridades de esta clínica fue el día de la firma del convenio específico en las instalaciones del SIS sobre si a la fecha se ha ejecutado el convenio o si se viene implementando de no haberse implementado indicar el motivo nuestra organización administrativa en el Arzobispado de Lima no tenía vimos después capacidad para manejar un proyecto de esta naturaleza y envergadura porque demandaría una serie de procedimientos ajenos a nuestra labor y no estábamos en capacidad de asumir con esas exigencias en los tiempos que nos demandaba el SIS la clínica y por supuesto la atención a los enfermos el convenio específico de gestión para el financiamiento de las prestaciones de salud celebrado con el SIS y el Arzobispado Lima con fecha 24 de agosto nunca se ejecutó y se dejó sin efecto el 4 de octubre el convenio celebrado con el la clínica tampoco se ejecutó sobre la existencia de otros convenios suscritos con alguna entidad pública el Arzobispado Lima no tiene señores congresistas convenio alguno para brindar servicio de salud salvo el convenio marco celebrado el primero de abril del 2016 no existen convenios anteriores posteriores o complementarios se me pide que haga entrega de la documentación respectiva tanto del convenio marco firmado el primero de abril de este año como el convenio específico del 24 de agosto entre el Arzobispado y el CIS así como el convenio entre la clínica de especialidades médicas y osteoporosis y el Arzobispado de Lima así como la la resolución de este convenio específico entre el Arzobispado de Lima y del CIS insisto que además del convenio marco celebrado entre el Arzobispado de Lima y el Seguro Integral de Salud de fecha primero de abril no existe otro convenio que nuestra institución eclesiástica haya suscrito y a través del cual se atienda pacientes del Seguro Integral de Salud señor presidente cumplo con entregarle la información requerida es lo que puedo decir ante ustedes gracias señor Oispo abrimos el debate ofrecemos el uso de la palabra a los colegas que tenga bien hacer algunas preguntas bueno vamos a comenzar con la presidencia o alguien ok vemos de que efectivamente se ha firmado los convenios y acá tengo también el convenio específico y hay una adenda me parece la adenda resolutoria al convenio específico de gestión para el financiamiento de las prestaciones de salud suscrito entre el seguro integral de salud y el asobispado de Lima hay la cláusula primera todas las cláusulas pero acá no se explica el por qué digamos se resuelve este convenio si por favor podría indicarnos cuál es el motivo de la resolución de este convenio que habían realizado con el CIS para que respondan por favor si como indicado señor congresista el motivo principal fue el que he mencionado no teníamos esa capacidad para cumplir con las exigencias inmediatas que nos hacía el CIS la clínica para atender a los pacientes es por eso que ya a mediados de septiembre la segunda semana de septiembre el señor cardenal Juan Luis Cipriani nos manifiesta que este convenio debía de ser resuelto ¿cuál eran esas exigencias que impedían cumplir digamos con este convenio tomando en cuenta dos premisas en primer lugar este convenio fue firmado pensando en el servicio que se iba a dar a los más pobres según usted manifiesta y segundo ¿cuáles eran esos requerimientos toda vez que todavía no 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 iniciaba a funcionar esta 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 clínica ¿cuáles serían esas exigencias que no se podían cumplir? la clínica cuando la hemos visitado aparentemente estaba atendiendo su equipo era médico es una clínica según no se nos explicó ese día de reciente construcción y equipamiento me imagino que con ya la la implementación de estos convenios iba a poder atender a exclusivamente a los pacientes pero respecto a lo que usted me pregunta principalmente nuestro motivo fue el que se nos exigía una nómina de personal que debía de ser contratado por el arzobispado para el control de todo el funcionamiento de las operaciones de me imagino de control para el pago de de las atenciones que debía hacer el CIS debíamos de contratar también un perito médico y una serie de personales que como le digo nos dimos cuenta que escapaba ya a nuestra realidad administrativa claro pero lo que se escucha en el audio es que Moreno le decía que bueno sentadito sentadito va a llegar un dinerito ¿no es cierto? un dinero supuestamente de la atención que estaba a los pacientes y si tratamos de ver de que era una atención que se iba a dar a los más pobres con ese dinero que supuestamente sentadito iba a llegar no era factible contratar personas que finalmente iban pues a controlar cuántos pacientes tenía al día me imagino para el pago pues de lo que le correspondía en todo caso al arzobispado entonces y otra pregunta ahí también si usted tenía conocimiento que la única manera que tenía esta clínica de poder recibir pacientes del CIS era por medio de convenios con municipalidades o sea con entidades públicas y con la iglesia entonces siendo así que la iglesia era la manera como podían tercerizar pacientes del CIS a esa clínica ¿ustedes tuvieron conocimiento de eso en todas las conversaciones que tuvieron y en la firma del contrato? señor presidente el primero bueno respecto a la pregunta que me hace efectivamente cuando en la en el audio este que se ha mostrado en los medios y que es de público conocimiento y que bueno el doctor Moreno son sus expresiones y tal pero yo a lo que le insistía es que justamente me parece que eso fue hacia el 11 de agosto era como iba a lo que usted también indica como se le iba a pagar a los médicos que atendían a los pacientes como la clínica como el arzobispado iba a poder manejar todo este personal que se le estaba requiriendo y es ahí cuando me parece en el audio se dice ahí está cuánto es para cada uno no para mí no para 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 él o para el dueño de la clínica sino cuánto para los médicos cuánto para la clínica bueno cuánto era lo que se distribuía de de lo que el CIS iba a aportar respecto a las tarifas previamente establecidas ya por el seguro integral de salud y luego ya eso de listo sentadito sentadito bueno son expresiones del doctor que yo no no sé por qué lo dijo la pregunta en ese contexto era de que en lo que usted me dice que el problema era para resolver el convenio que la imposibilidad de contratar personal para poder manejar no es cierto pero si es que iba a haber un ingreso con el cual el artista subispado podría haber contratado ese personal entonces por qué resolver el contrato si al final no iba a ir a robar un gasto al artista y además iban a atender como usted dice a pacientes bueno pobres bueno cierto como le insisto don Héctor siempre tuvimos esa buena voluntad de ayudar a los pobres de ser un vehículo de auxilio en este momento de la atención de salud pero lo evaluamos y como le vuelvo a insistir fue por decisión del señor arzobispo que se determinó no ir adelante con este convenio ustedes cuando se entiende durante las tratativas que se dieron para firmar ese convenio marco y el convenio específico ustedes se dieron cuenta en algún momento que lo estaban utilizando al arzobispo para tercerizar pacientes del CIS a una clínica particular y la única manera era hacerlo por medio del arzobispo tanto los funcionarios del CIS como el entonces asesor presidencial nos manifestaron que esa era una manera totalmente viable que es más iba a ser una revolución en la atención para los pobres y que además ya existían varios convenios similares a estos por ejemplo con CISOL de manera viable de atender a los más pobres a la luz de los hechos acá se trató de no hacer digamos algo dentro del marco de la ley lo que se hizo con este convenio es finalmente sacar la vuelta a la ley de contrataciones y adquisiciones del estado haciendo aparecer a esta clínica privada como si fuera una clínica digamos del arzobispado por eso es la única manera que finalmente los pacientes podrían ser derivados a la luz de los hechos usted cuál es su conclusión de este tema como vuelvo a insistir en todo momento se nos manifestó que esto era totalmente correcto que esta clínica funcionaba como una IPRES vinculada al arzobispado de Lima tal como lo señalan los convenios jamás pensamos que habría un trasfondo porque como vuelvo a insistir se nos mostró de manera técnica a través de los convenios tanto el convenio marco como el específico que esto era totalmente oportuno a la luz de los hechos ustedes se sienten burlados engañados por el señor Moreno o cree que estuvo bien la decisión de que ustedes firmaran ese convenio mire yo pienso que después de evaluar los convenios después de haber el convenio marco como se ha podido ver establece un vínculo entre los centros médicos parroquiales y el CIS y la ejecución específico el convenio ejecución como vuelvo a insistir manifestaban siempre un deseo de mejorar en la atención de salud a los pobres ya lo sucedido a la luz de los hechos que todos conocemos por supuesto que nos ha sorprendido y en especial a mi porque jamás jamás la iglesia en el arzobispado de Lima ni el señor cardenal ni yo como obispo auxiliar ni el señor Walter Muñoz el representante legal nos prestaríamos algo sucio que empañe la buena imagen el buen nombre que tiene nuestra iglesia en realidad hoy auxiliar nosotros lamentamos de verdad el que tengamos que estar en esta comisión pero yo si quiero decir con toda la buena fe que este es el encargo que hemos recibido para poder investigar estos temas como se definieron estos convenios en todo caso acá yo puedo entender de que ustedes no sabían pues de que o no podría haber sabido de que se estaba tratando no se sacó la vuelta la ley o sea la ley de contrataciones de adquisiciones de estados se sacó la vuelta utilizando digamos al arzobispado para la firma de este convenio obviamente por personas que ahora ya sabemos quienes son pero mi pregunta es dos preguntas ¿quién fue el abogado del nombre por favor? ¿de quién finalmente firmó ese documento? ¿quién asesoró para que firme ese documento? porque ahí sí yo podría intuir de que un abogado o sea ¿cómo no va a saber finalmente que ese convenio para firmarse no se podía firmar porque era sacar de la vuelta la ley? entonces nos gustaría saber pues el nombre del abogado el responsable que firmó y es más los asesoró a ustedes para que o los indujo para la firma de este convenio no como le como he manifestado el convenio específico fue presentado por el CIS revisado por como se ve en el documento hay cinco firmas de funcionarios del CIS oficina legal de gerencia de financiamiento me parece también de bueno hay el además del del ex jefe del CIS el señor Julio Acosta entonces todo se nos presentó como algo normal no ha habido ningún usted menciona que ha habido un intento de burlar la ley pero ellos nos manifestaron que eso era lo que se estaba presentando porque esa fue nuestra insistencia si la firma con una clínica privada era viable que no había ningún problema y que era una manera común de proceder el CIS y ellos nos manifestaron que sí que no había nada nada que que impida ese procedimiento termino con esta pregunta entonces siendo el señor Moreno la persona que triangula que llama conversa con ustedes y es el promotor de todo esto ustedes respecto a Moreno ahora no antes porque antes después no sabían y esa pregunta no fue contestada ¿sienten que él digamos se aprovechó de ustedes para firmar ese convenio? pues mire como sacerdote siempre he tratado de creer en las personas en creer en la buena fe de las personas hasta ese momento el doctor Moreno no había dado ninguna muestra de de querer algo subalterno algo sucio en los funcionarios del CIS encontramos también a personas que que querían de alguna de alguna manera ayudar a que el sector salud fuera más diligente después ha sucedido esto lamentablemente siempre se nos manifestó que esta situación iba a ser muy provechosa para los pobres y por eso es que accedimos lamentablemente vuelvo a insistir a través de esos audios y ahí la justicia lo determinará pues se manifestaron cosas que totalmente nosotros desconocíamos vuelvo a insistir jamás porque soy un hombre de fe y creo en el juicio de Dios me involucraría en algo que ensuciara mi trayectoria mi vida y sobre todo hiciera mal al arzobispado de Lima es lo que yo puedo decir gracias colega este Saavedra y luego colega segundo Tapia luego colega Justina Paz muy buenas tardes señor obispo auxiliar de Lima usted por intermedio del presidente usted fue nombrado obispo y ahí señaló una bonita frase mi propósito es ser un hijo obediente de la iglesia y yo decirle que el primer mandamiento para nosotros como cristianos y el buen cristiano se diferencia no por ir a la iglesia o por estar con la Biblia sino primer lugar temor a Dios trabajar con sabiduría a él y la humildad eso es lo que nos diferencia a un cristiano yo le yo le felicito por esa por esa frase antes de hacer la pregunta ya le preguntó el presidente pero vuelvo por intermedio el presidente usted habló de su trayectoria tanto laboral y personal del señor Moreno ustedes no se dieron cuenta porque uno como ser humano nos da unos ojos de prevención Dios yo lo digo porque a mí me pasa eso ¿qué tipo de persona está viniendo a nuestro lado? nosotros como representantes del pueblo autoridades tenemos tentaciones muchos y eso lo digo por experiencia obispo por intermedio el presidente pero jamás he caído en algo he conocido y visto la gente como te quiero utilizar por el cargo que tenemos ustedes no han visto eso de este señor como ustedes y hoy me pregunto presidente ¿cómo hicieron un convenio primero con la iglesia y nosotros y más que todo que venimos del pueblo hemos querido hacer este convenio con el CIS y me hubiese gustado que el señor Moreno nos ayude con estas instituciones organizaciones como rondas campesinas autodefensas rondas nativas y nunca nos han aceptado el CIS y mira como ustedes ahora viene la pregunta yo por eso le dije le escuché esperemos que Dios nos haga llegar a la verdad porque cada uno vamos a dar cuenta hacia Dios y yo creo que la iglesia no es para utilizar y ni estar permitiendo este tipo de personas que vienen a lucrar con dolor ajeno y más que todo en este caso del CIS que hay muchos seres humanos obispo que han muerto murieron por falta de atención le hago unas dos preguntas y con eso culmino presidente por intermedio presidente a usted el ex asesor presidencial lo llama para explicarle que la iglesia lo dice gracias a la que se le otorga la clínica ganaría una comisión por supervisar que los pacientes del CIS sean atendidos adecuadamente además por cada consulta o servicio ganaría un 3% para el funcionamiento de la oficina administrativa pregunto esa comisión del 3% de cuánto en soles estaríamos hablando obispo por parte del intermedio presidente al margen de que este convenio no se ejecutó con la señal del comunicado del arzo obispo usted me pudiera expresar eso contestar obispo con permiso del presidente para que responda por favor obispo Raúl Chau señora Saavedra esas especificaciones las conocen los funcionarios del CIS el 3% que usted señala mencionó el ex asesor presidencial me imagino que debe de ser del tarifario establecido previamente por el CIS que está adjunto en el convenio específico entonces no es una cantidad exacta me imagino allí si ustedes pueden ver hay por una tomografía tanto por una un analgésico tanto y tal no son montos no se fijaban montos fijos sino un porcentaje del total pero como digo yo no no le podría explicar exactamente cómo es ese funcionamiento para que continúe esta salida no presidente gracias tiene la palabra el congresista segundo tapio gracias presidente mi saludo al señor Raúl Chau Quispe Obispo Auxiliar de Lima presidente digamos si es importante la pregunta que usted ha hecho quien asesoró acá a la Obispo Auxiliar toda vez que en resumen esto se dio en el marco del aseguramiento universal del año 2008 y en la esa reforma de salud en el decreto legislativo 11 y 3 que se dio prácticamente las pautas para todo este proceso entonces se habla de IAFAS y de IPRES institución aseguradora y obviamente la prestadora y aquí presidente ya que habló el Obispo Auxiliar del tema de CISOL es exactamente lo mismo o sea el asegurador el CIS hace un convenio con el con el IPRES en este caso el CISOL y dentro hay subcontratos hay terceros y bueno al final viene la repartición de lo que es la de los montos entonces el presidente acá justamente traía acá el documento donde habla de que cuando estaba conversando con la administración el administrador Cifuentes el señor el doctor Moreno hay una conversación donde justamente con el el Obispo Auxiliar Raúl Chao y ahí empiezan a hablar ya del tema de reparto de dinero 8% por ejemplo de una consulta de 15 soles 8% etc esto para decir que él estaba enterado de la situación en cuanto a beneficio económico el monseñor dice se se dice querido monseñor estoy listo para ir al convenio para arrancar la clínica y ya está todo listo todo lo único que necesitamos es una firma del paro y ya nada más hizo un número de cuenta y arrancamos cuando lo puedo recoger para que conozca la clínica y si quiere vamos el domingo lo recojo después en la de la misa ¿no? por eso lo recojo de la casa tomamos desayuno vamos a ver la clínica y ahí si puede venir el padre de hecho que que tenía que llamar aquí era es de esperarse que era Cipriani ¿no? pero ha firmado Cipriani o sea ¿por qué dice acá? no no firma el cardenal lo recojo de la casa tomamos desayuno vamos a ver la clínica y ya y si puede venir el padre ya para firmar de una vez porque ya está listo está listo para funcionar no tiene más que firmar y con ese convenio el CIS ya empieza a trabajar con nosotros empezamos a atender facturamos y nos pagan ahí está ¿cuánto es para cada uno? listo sentadito sentadito y cuando vea la clínica se va a caer de espaldas le juro se va a caer de espaldas es para los pobres y ahí los podemos abrir inmediatamente si quiere con prensa si quiere con prensa como quiera listo ya entonces el domingo lo recojo y ya vamos pensando quién lo va a firmar bien gracias trabajando digamos señor entonces presidente yo quería decirle acá que esta conversación que tuvo realmente ya manifiesta de reparto de dinero y habla de cómo va a ser la situación como es esa entonces yo quisiera en esa primera parte si él analizó claramente a lo que se estaba exponiendo otro tema es cuando habla del tema de los pobres el tema que sí es para los pobres pero contratan una IPRES que en este caso no son ustedes o sea a ustedes lo están utilizando prácticamente y si usted se sintió realmente utilizado no es esa pregunta porque según el convenio digamos ustedes pasarían a ser una IPRES porque tienen digamos una jurisdicción eclesiástica de Perú de conformidad con el acuerdo de Santa Cera y República de Perú gozando de personería jurídica y de carácter público entonces para hacer este negocio presidente hay que buscar a alguien pues una IPRES pública así como es el CISOL que es una OPD escrita a la Municipal de Lima entonces tiene que ser una OPD que tenga también personería y carácter público o sea ustedes se adecuaban a esta situación pero ahí también en la cláusula quinta presidente del convenio dice de que o sea sus establecimientos de ellos de la en este caso de la Azoripado de Lima tenían que brindar esa atención pero para ello se van al convenio específico donde realmente no es la clínica no es de ellos entonces la clínica de la vez es de otra persona que ya había descrito como son los equipos etcétera de señor Periano entonces eso es es importante que nos quede claro que el día que realmente lo estaban utilizando es como un cacarón utilizando la Azoripado de Lima para hacer negocios privados en entonces en sentido sea ustedes que estaban firmando acá estaban firmando prácticamente este hasta cierto punto podría decir presidente este digamos aprovecharse de un dinero que viene de CIS para que al final vaya el dinero a las clínicas privadas porque esos pacientes si ustedes a través de ustedes no le derivan pacientes no van a tener pacientes pero es como tienen el establecimiento hecho entonces eso es lo que tenían que hacer y lo que han hecho prácticamente a través de este convenio entonces presidente yo quisiera preguntarle también de que si ellos sabían realmente lo que estaban firmando aquí en este convenio que decía que era Monseñor Cipriani porque acá veo no sé si quien se firma el convenio marco no el convenio marco dice todo esto ahí está firma Juan Luis Cipriani entonces usted le informó al señor Juan Luis Cipriani cuando firman este convenio de que lo que estaban lo que ustedes habían conversado que era reparto de dinero que era este lo que la atención que le iban a hacer ahí en Benavides que es un tercero y que al final el dinero de los pobres iba a ir realmente destinado a esa clínica privada y obviamente con reparto de dinero porque ahí y que habla de cuentas habla de sentaditos sentaditos entonces todo eso presidente quiero decir que nos iba a decir o informó también al señor al señor Cipriani sobre el tema del contenido lo que realmente iban a firmar muchas gracias para que responda hoy se va a dar un chao y respondo al señor congresista segundo tapia mire primero tengo que aclarar que yo no he participado en ninguna reunión entre el doctor Moreno y el señor Cifuentes esa conversación telefónica que tuve señor presidente fue como se ha manifestado públicamente el 11 de agosto yo estaba en el arzobispado me llama y y me habla justamente de eso de yo no sabía que él estaba hablando con el señor Cifuentes según se manifiesta en ese audio de porcentajes de 15% y tal yo lo que recibo es su llamada en donde me habla efectivamente del nombre del párroco y del número de la cuenta me imagino de la parroquia y tal pero como ustedes saben el convenio no se ha firmado con ninguna parroquia es el arzobispado el que ha firmado eso yo vuelvo a insistir de la transparencia jamás nos hubiéramos prestado algo que no fuera limpio y en el orden de lo legal luego cuando él habla de de ahí está cuánto es para cada uno vuelvo a insistir cuánto es él responde a mi pregunta cuánto va a distribuirse respecto al pago del CIS para cada uno de los que interactúan en este funcionamiento la clínica actuaba vinculada como el arzobispado de verdad no pensamos lo que usted dice que detrás hubiera todo esto que que todo si nos lo dicen las más altas autoridades del CIS si nos lo dice el asesor presidencial experto en temas de salud que todo es dentro del marco de la ley que es viable y que es beneficioso para ayudar al CIS no dudamos de repente podríamos ser ingenios y tal o nos emocionamos al ver una mejora para los que sufren pero nunca nunca negociaríamos de esa manera entonces él cuando se refiere a eso de ahí está cuánto es para cada uno y como insisto eso de listo bueno su vocabulario yo que voy a decir luego yo jamás he visitado la clínica de especialidades médicas con el doctor Moreno la primera vez que he conocido al señor Peirano y a sus directivos y he visitado la clínica ha sido el 22 de agosto y fui acompañado por el señor representante legal Walter Muñoz luego respecto a por qué no le informé al cardenal en el convenio marco yo no he participado el convenio marco se ha firmado el primero de abril de este año luego ya se nos encarga coordinar los temas específicos de cómo se va a a viabilizar eso pero el convenio marco yo que le iba a informar al cardenal de tarifas de tal si yo no sabía nada de eso de porcentajes de un de un costo operativo de eso es más el convenio marco por eso ha tratado ha tardado varios meses en ejecutarse es lo que yo puedo responderle señor congresista gracias oísmo congresista Justina Pasa para su pregunta gracias señor presidente quiero comenzar manifestando que soy católico de de convicción siempre he creído en la iglesia y he reconocido que la iglesia es un poder en el mundo y como quiera que en esta oportunidad el CIS manejado por Moreno era un poder no sé qué criterios haya habido de la iglesia para estar dentro ¿quién quien quien lo enlaza con Moreno? ¿qué institución le dice que la iglesia debe estar dentro de este plan del CIS? se dice que hay preocupación humana sin embargo el reverendo padre reconoce que los centros médicos parroquiales no estaban preparados para el CIS no es cierto entonces ¿qué los motiva a suscribir un convenio no será además de lo humano el problema de las comisiones? porque si se tuviera en cuenta el aspecto humano de servicio la iglesia además de tener poder político tiene poder económico en la mayoría de los casos entonces ¿para qué suscribir un convenio de que por medio hay ciertas comisiones? entonces lo humano ya es lo secundario si no lo ya está primando el aspecto de comisiones se puede justificar gastos de administración pero eso según un convenio podían asumir las partes ¿no es cierto? entonces quiero preguntarle ¿qué primó en este aspecto lo humano o de repente en la vocación de servicio a cargo de una retribución o de una comisión? por otra parte ¿cuántos centros parriciales tiene la iglesia? ¿cuántos? si no sale el escándalo moreno por su intermedio señor presidente reverendo padre ¿hubiesen seguido con el convenio? no es cierto por otra parte reitero la pregunta ¿quién los enlaza con Moreno? ¿cómo llegan ante Moreno? ¿desde cuándo tienen amistad con Moreno? la iglesia preguntas que necesariamente hay que hacer y esperamos sean resueltos como usted dice señor presidente en aras del esclarecimiento y la transparencia que debe haber y nos lamentamos y yo católicamente lamento que la iglesia esté inmiscuida en este escándalo porque el traficar con la situación del hambre y la miseria de todo un pueblo de por medio haya comisiones se puede interpretar de un negociado que se sabía ya gracias señor para que responda aboísta respondo al señor congresista pasa si la iglesia tiene sobre todo un poder espiritual que viene de Dios se refiere a un poder económico pero bueno la iglesia necesita también de medios humanos materiales para poder asistir a los fieles a los enfermos y eso se demuestra en las innumerables obras de caridad que la iglesia sostiene en el mundo y en especial aquí en nuestro país por supuesto que siempre hemos creído en la transparencia en que no había nada turbio debajo de estos convenios que todo era legalmente factible como lo demuestran los varios convenios que tiene el CIS con otras instituciones con otras entidades en ningún momento hemos hablado de comisiones insisto había un un costo de administración como se le iban a pagar a los médicos perdón al perito médico a los peritos médicos a los que iban a a realizar por ejemplo la auditoría para que todo esté en orden que lo que presenta la clínica sea realmente real y no se esté engañando tratando de sacar un beneficio propio todo eso funciona luego usted menciona que si no hubiera brotado el escándalo se hubiera continuado con el convenio el convenio específico señor congresista se resolvió antes de que saliera a la luz todo esto nosotros desconocíamos totalmente de estos hechos subalternos puedo insistir con transparencia la siguiente pregunta que usted me hace es quien nos enlaza con el ex asesor presidencial como he manifestado ya le conocíamos desde hace varios años con ese vínculo a la devoción al señor de los milagros y por su ayuda siempre servicial para atender a los pobres que tocaban la puerta de alguna parroquia del arzobispado y eran atendidos en el hospital Loaiza es lo que le puedo responder señor congresista una pregunta si si este congresista apasa tiene la palabra manifestaba señor presidente por el intermedio del reverendo padre si el mismo en sus primeras declaraciones manifiesta de que los centros médicos no reunían las condiciones no es cierto no reunían entonces cual era el objetivo era tercerizar si no reúne esto pero tengo el convenio y tengo también el instrumento para tercerizar y ahí está el negociado que buscaba no usted no la iglesia de repente sino el señor Moreno y ustedes por casualidad por ingenuidad han caído en la firma de este convenio tenemos que ser autocríticos además de de la situación de reconocer de que no había centros médicos preparados para el CIS entonces como firma un convenio era para tercerizar eso se ve a ojo de buen cubero gracias señor presidente gracias colega apasa sí para que responda en todo caso obispo Raúl Chau sí señor congresista como he manifestado a corto plazo los centros médicos parroquiales no cumplían las exigencias del CIS esto iba de manera progresiva a implementarse no era nuestro primer motor el hacer convenios con clínicas particulares el CIS tiene si uno entra a la página web del CIS encontrará que efectúa pagos a diversas entidades médicas previo convenio nosotros lo que queríamos era y porque así se nos insistió una y otra vez que esta viabilización con una clínica podría traer una gran mejora en la atención de los pobres eso de lucrar con los pobres jamás podríamos aceptarlo y vuelvo a insistir si había ese interés subalterno de parte de algunos pues yo lo rechazo totalmente para terminar una última palabra una pregunta por favor hasta el momento no se ha dicho o sea quien se acerca a ustedes se acerca Moreno se acerca Peirano Sifuentes quien se acerca al arzobispado para proponerles la firma de ese convenio si señor presidente al señor al señor Peirano al señor Sifuentes los conozco por primera vez los veo por primera vez en mi vida el día que fui a visitar la clínica el 22 de agosto el el doctor Moreno como ya he manifestado era el asesor presidencial para temas de salud nos muestra esta posibilidad este convenio específico como algo totalmente provechoso para ayudar en la atención médica a los pacientes Sifuentes es importante aclarar que el señor Moreno fue el que se acerca a ustedes obispo Auxeda de Lima Raúl Chauquizpe esta comisión agradece no solamente que esté acá sino que ella tiene la paciencia de esperarnos prácticamente de las once de la mañana debido pues a que también había otros citados créame que esto va a ayudar a darnos más de los luces en esta investigación que es un mandato del consular pública gracias pues acá suspendemos la sesión para que usted pueda retirarse cuando lo crea conveniente salvo que quiera dirigirse gracias señor presidente por haberme permitido aclarar este tema tan doloroso en especial para el arzobispado de Lima agradezco la paciencia de los señores congresistas que han postregado su almuerzo por participar en la comisión y y les y les aseguro que así es pero les aseguro que de parte del arzobispado de Lima siempre ha habido una total transparencia un deseo de colaborar seguimos a Jesucristo tratamos de de ayudar a los más necesitados como ustedes lo hacen aquí lo único que esperamos es que la verdad salga a la luz es lo que de corazón deseo y le pido a Dios muchas gracias gracias por su presencia gracias